La Asociación de Desarrollo de la Angostura asumió este año la organización de la Expo PZ 2023. Precisamente en la sesión municipal del martes 13 de diciembre de 2022, con cinco votos del Partido Unidad Social Cristiana, se aprobó que la municipalidad firmara el convenio con agrupación para que trabajen en todos los detalles. La actividad será del 16 al 28 de marzo, según precisaron los organizadores. Como parte de las negociaciones, la Asociación de Desarrollo deberá realizar las mejoras en el campo ferial y una vez que concluya la actividad, tiene que dar 15 millones de colones de las ganancias al municipio. Además, se acordó que las demás ganancias se usarán en el pago del terreno que se compró en la comunidad.